La oportunidad de seguir escuchando fue de vuelta a 800 guatemaltecos durante la jornada de donación y colocación de auxiliares auditivos realizada por la Fundación Auditiva Starkey y el Benemérito Prosiegos y Zorros de Guatemala. La iniciativa que inició hoy y finaliza el viernes 28 de este mes devolverá la maravilla de audición a los guatemaltecos de escasos recursos que fueron identificados con problemas sensoriales. Nosotros ya venimos a lo que llamamos la fase 2 a poder hacer la entrega de esta bendición que son los aparatos auditivos y para que la gente pueda escuchar. Mira, en persona son 800, pero estamos hablando que pudieran llegar a ser unos 1.600 aparatos auditivos, ¿verdad? O sea, usualmente se ponen los dos aparatos auditivos, al menos que el paciente no le funcionara el otro oído. De acuerdo a Derrondo, el aparato está valorado en no menos de mil dólares y durante este programa se hará entrega de 1.500 de este equipo. Inició con el proceso de tamizajes en cada comunidad y localidad en el interior del país a través del programa de prevención de la ceguera y la sordera del Benemérito Comité. En estas actividades se identificaron a pacientes en especial de muy escasos recursos de los más recónditos lugares. A ellos se les evaluó y se les diagnosticó, se les tomaron sus datos, se les llevó a cabo una evaluación médica también y a través de técnicos en prevención de la ceguera y la sordera para identificar aquellos casos que fueran candidatos a la donación de auxiliares auditivos.